Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes. Son las cinco en punto y estas son las noticias. El gobernador Marco Mene enfatizó que la Administración Estatal opera sin dificultades y descarta una parálisis en el ejercicio de los recursos públicos para este 2019. Autoridades estatales inauguraron la empresa de origen chino Sonavox Electronics, asentada en Ciudad Industrial Chicoténcatl 2, en el municipio de Huamantla. Menores de Terrenate recibieron a la Caravana de Reyes, encabezada por la presidenta del sistema estatal DIF, Sandra Chávez Ruelas, quien entregó juguetes y prendas abrigadoras a niñas y niños de bajos recursos. Con trabajos de acondicionamiento físico y limpieza en las rutinas sobre el trampolín. Es como se preparan los alumnos del Centro de Desarrollo de Totolac. La etapa estatal con miras a Olimpiada Nacional está en puerta. Por ello, los entrenamientos se intensifican a fin de tener un rendimiento óptimo. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se avanza en los trabajos para normalizar el abasto de combustible a nivel nacional, pese a que los ductos siguen sufriendo de sabotaje. Estamos trabajando para normalizar el servicio de distribución de gasolinas, de diésel. se ha ido avanzando sin obstáculos, porque siguen con actos de sabotaje quienes mantenían este negocio ilícito. Al menos 27 muertos y numerosos heridos han ocasionado las nevadas, que en las últimas dos semanas se verifican en países de Europa Central y Oriental. Bosnia ha sido de los más afectados con tres muertos y 17 heridos por accidentes en las carreteras del país, en las que además de choques y patinadas de autos y camiones, volcó una máquina de quitanieve. El viernes pasado fue declarado el estado de emergencia en Serbia ante las fuertes nevadas que han dejado aislados a pueblos y las escuelas permanecen cerradas desde ese día. Cerca de la frontera con Austria, alrededor de mil personas permanecen atrapadas en su aldea debido a que el riesgo de avalanche en la carretera de salida es elevado. Hasta aquí la información. Como siempre, queremos invitarle para que nos acompañe en punto de las 8 de la noche en la tercera emisión de Ahora Noticias. Gracias. Buenas tardes. Gracias.